Buenos días, queridos hermanos. Iniciamos nuestra jornada en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nuestros caminos a tu cuidado, nuestros proyectos a tu consideración, nuestros sueños en tu corazón. Y sabemos que abrirás las puertas para uno de nosotros. Asístenos cada minuto de nuestra vida, y no permitas que nuestro corazón se aleje de ti. También te pedimos, Señor, en este día jueves, que cuides a los sacerdotes, cuyas vidas se consumen ante tu altar, ya que son tuyos. Protégelos, porque están en el mundo, aunque no pertenecen al mundo. Virgen Inmaculada, Reina y Madre de los Sacerdotes, acógelos en tu corazón. Amén. Queridos hermanos, que tengan un bello y bendito día, con la mirada puesta en Jesús, nuestro Salvador.